Claudia Patricia Gómez González, una joven de 19 años, originaria de San Juan, Hostulcalco, Quetzaltenango, emprendió el viaje rumbo a los Estados Unidos en busca del sueño americano, pero le fue truncado el miércoles pasado, cuando una patrulla fronteriza norteamericana abrió fuego contra ella y otros tres con nacionales en la comunidad Río Bravo, Laredo, Texas. Gómez falleció en el lugar. Frente a este suceso, el Consejo Nacional de Atención al Migrante de Guatemala con Amigo, rechazó la agresión y violación de los derechos humanos de estos con nacionales guatemaltecos en Estados Unidos. No solo son los procesos de espera, es importante también la información que va a arrojar la morgue para poderlo oficializar allá y para poder tener la total certeza de los hechos y que posteriormente se repatriará el cadáver para poder ser entregado a la familia acá. Ella era una joven estudiosa e inteligente, la mayor de dos hermanas, dijo Dominga Vicente de Vicente, tía de la fallecida. Que yo comuniqué con ella, tal vez como un mes ahora, ahora su mamá sigue, yo no me consta la familia, la mamá de mi sobrina. Quizás no es la primera, que no es la primera persona que se está muriendo en su país, que han, varias personas y lo han tratado como animal. Y eso no es la forma en que debemos de hacer como personas. La joven guatemalteca viajó al país norteamericano con el fin de ayudar económicamente a su familia. Intentó ingresar a la universidad, pero no lo logró. Por eso viajó, precisaron los familiares. Vicente de Vicente dijo que la familia se dedica a la agricultura y que con el fallecimiento de Claudia no saben saltar la deuda del préstamo que hicieron para pagar a quienes trasladaron a Estados Unidos. Asimismo, esta familia quetzalteca pidió a los Estados Unidos hacer justicia, investigar la muerte de mi sobrina y que la traigan para darle paz a la familia, expresó. El secretario de Conamigua, Carlos Nárez, dijo que la institución está dándole seguimiento a todos los casos de migrantes que residen en el país norteamericano y los que son retornados, por lo que vamos a darle solución a este por medio de las autoridades de relaciones exteriores de Guatemala. No descartamos cierto resarcimiento para las familias que han perdido a sus parientes migrantes guatemaltecos, concluyó el funcionario. Para DCA TV informó Noé Pérez.